Se viene la voz Uruguay y nuestros coaches están listos. Van a competir entre ellos para quedarse con la mejor voz del país. Con la humildad que los caracteriza, por supuesto. Está todo bien con los otros coaches. A todos los quiero. Los quiero vencer. Todavía tienen esperanzas. Va a ser una competencia vocal pura. Lo único, pero lo único que importa es la voz de los participantes. Claramente, la mejor voz va a ir donde haya un mentor que haya ganado el Grammy a la excelencia musical. Ojito, yo también. Tengo un gran vial, la excelencia musical. La misión de los coaches en La Voz Uruguay es acompañar, pulir e inspirar a los participantes. Y ellos solo piensan en eso. Yo creo que en mi equipo va a estar el ganador. Yo estoy orgullosa de estar en La Voz Uruguay. Ahora voy a ganar. Yo ya tengo organizado la fiesta de mi ganador, pero ninguno de estos coaches está invitado. Lucas, Valeria y Rada son muy nuevos en esto. Más de 5.000 talentos de todo el país se inscribieron para participar, pero solo uno será el ganador. Es el que tenga más swing y el que tenga más funk. Con mi equipo va a cantar todo el país. Voy a estar muy atenta para descubrir la voz perfecta. Así que ya saben, participantes, si quieren ganar la voz, vénganse a la última. Por favor, no sueñen. Lucas, esta entrevista es individual, por favor. Lo difícil es domar la ansiedad, esperando que se abra el telón y nos deslumbren con sus voces. Y además volcar todas nuestras experiencias ahora como coach es algo fantástico. Con todo este equipo y el talento que hay en nuestro país, esto va a ser increíble. Fantástico. El reality musical más espectacular del mundo está por comenzar. Gran estreno este lunes a las 21. Llega la voz uruguay a la pantalla del 10. El canal uruguayo.